qué tal mis amigos buenos días buenos días los saludo a su amigo de pesca con marcos y neger fishing un día más aquí en las lupes este venimos en busca de lo que se pegue y todo lo que se trague por allá está mi canal neger por aquí nos acompañan los compañeros de la banda los mazatlecos sonríe a copa saca el pecho de sándwich para que la dejan ahí está está por allá nos acompaña el compañero y sin faltar el cantante de la banda calle 10 ya está el compa jesús venimos en busca de los parritos de los robalos ya por ahí los compañeros de la banda por ella aprendieron este un buen chiro y una buena mojarra este por allá al otro compañero como te llamas wey se me olvidó wey Nacho hoy hoy Nacho también atrás le dicen Nacho el compañero Nacho por allá van dos dos peces por ahí que se le prenden y se le van por ahí también el compañero neger también ya se le prendió dos también y se le fueron y vamos a seguir compañeros con el vídeo ya lo saben no olviden suscribirse darle like a la página estamos con ustedes compañeros a que la copa sáquenle vamos trabajalo tranquilo no le peguen la escalona porque lo va a ser vegetal eso ya está cansando camarada ya se está cansando yo también ya me cansé no te apures chéle con los neces wey hay que ser que es normal nada con agua aquí en la arena si es robalo está grande wey yo quiero ver ese robalón compa yo quiero ver ese robalón un coco nacón un coco nacón amigo sin ese ¿ya viste el coco nacón? ¿qué decía? puta madre sube el coco nacón vámonos, vámonos el otro ¿qué tal compañero? ¿qué tal compañeros? aquí estamos valiendo valiendo son los que más llevan pescado son los que más llevan pescado los de la banda más atleto así es cuajado son los que más leremos sal ein Gracias.